Hoy, cuando casi moría, un sobrepajo la fuega me hizo temblar Era una carta de ella que yo no esperaba Donde me hablaba de mí cuando me extrañaba Y, andé en esa canota, una alegría en mi alma, de pronto estalló Porque de nuevo su amor me pertenecía Y no me estaba en el centro de un corazón Niñas de amor que alegraron mi vida vacía Niñas de amor que jamás olvidaré Fue la alegría mercante que tuve en mi vida Sin ellos te juro que hoy yo me moría Te morí, eh Es que te estaba ahí Hoy, cuando casi moría, un sobrepajo la fuega me hizo temblar Era una carta de ella que yo no esperaba Donde me hablaba de mí cuando me extrañaba Y, andé en esa canota, una alegría en mi alma, de pronto estalló Y, andé en esa canota, una alegría en mi alma, de pronto estalló Porque de nuevo su amor me pertenecía Y, andé en esa canota, una alegría en mi alma, de pronto estalló Mira, y a la practically américa, una alegría en mi alma, de que no ser Día en mi alma, de pronto estalló Y, andé en la canota, una alegría en mi alma, de pronto estalló Si no, yo te juro que hoy yo me moría Bueno, ahí está otro de los bonitos temas Incorporado ya a la agrupación 98 Muchas gracias a todos, que lindo, que bárbaro Poder estar disfrutando con ustedes y poder compartir Las fiestas que hemos traído Hemos preparado ya a la agrupación 98 Cordés, ¿qué hacés con ese celular, papá?